Bueno, a ver, quedan pocos días, pocos días ya, sí, sí, pocos, a principios de abril, estamos a 27 de marzo, a principios de abril ya saldremos de toda duda. Está habiendo una guerra interna, como sabéis y venimos hablando, en Disney, en la junta directiva, porque Nelson Peltz quiere poner a tres miembros puestos por él en la junta directiva, según él, para ayudar a Bob Iger. Él no quiere echar a Bob Iger, es lo que ha dicho, ¿vale? Las declaraciones de Nelson Peltz son que no quiere echar a Bob Iger, pero el caso es que ha dado una entrevista con, esperar un momento, os digo, a ver si lo llegué a apuntar. Sí, en el Financial Times. En el Financial Times, Nelson Peltz ha dado una entrevista y ha dicho cosas muy basadas, ha dicho cosas muy basadas, obviamente para conseguir titulares, obviamente para que todo el mundo hablemos de estas declaraciones. Básicamente, este es el título del artículo, ¿por qué tengo que tener otra película de Marvel que sea exclusivamente de mujeres? Esa es una. Y la otra, el otro gran titular, ¿vale? Es ¿por qué tengo que tener una película de Marvel exclusivamente de negros? Es la otra, ¿vale? Refiriéndose a Black Panther, obviamente. Eso es lo que ha dicho Nelson Peltz. Bueno, por otro lado, también se supo que Nelson Peltz se reunió hace unos meses con Elon Musk y basadísimo. Pasadísimo por encima de sus posibilidades. Se reunió con Elon Musk y yo no sé si de alguna manera, financieramente, económicamente, Elon Musk está apoyando, digamos, el postulado de Nelson Peltz a la junta directiva de Disney. Porque es que hay que recordar una cosa. Nelson Peltz tiene puestos 3.500 millones. 3.500 millones de su dinero, o sea, de este fondo de inversión, están en Disney. O sea, quiero decir, esta persona debería de tener algún tipo de voz en la toma de decisiones de la empresa. Eso es lo que están, no están intentando desbancar ni que cambie el liderazgo. Eso, por lo menos, es lo que dice. No sé si será verdad. Si no fuera verdad, pues yo la apoyaría igual a este señor, también te digo. O sea, si su pretensión fuera eliminar a Bob Iger de la dirección, que dice él que no, si esa fuera su intención, me parecería bien, me parecería correcto. Hay una cosa que la gente está criticando de Nelson Peltz, que es bastante curiosa. Y es que él quiere que vuelva, bueno, está súper en contra de Kevin Feige, por cierto. Dice que a Kevin Feige hay que quitarlo, cosa que apoyo. Pero quiere que vuelva Perlmutter, ¿vale? Y al parecer, pues la gente y sobre todo los fanáticos de Marvel no están muy de acuerdo, porque según ellos, la culpa de todos los fracasos que ha tenido... Es como una... O sea, Perlmutter me parece que se fue antes de Victoria Alonso, creo recordar, que se fue antes o fue despedido antes de Victoria Alonso, creo. Y entonces los fans de Marvel como que todos se lo achacan a este señor, a Perlmutter, ¿vale? Y yo, sinceramente, creo que ahí quien es el cabeza del estudio es Kevin Feige. Entonces, o sea, que lo era mientras estaba Perlmutter y mientras estaba Victoria Alonso también. Entonces, no sé yo hasta qué punto y por qué le tienen tanta... Los fans de Marvel le tienen tanta manía. Me lo tengo que mirar, ¿vale? Tengo que mirar cuáles... Cuáles... Qué es las cosas que están diciendo de este señor. Porque, digamos, que Nelson Peltz apuesta porque este señor vuelva, ¿vale? Y es como una de sus condiciones. No sé si que se vaya Kevin Feige y vuelva este señor o que vuelva este señor sin que se vaya Kevin Feige, ¿vale? O sea, es algo que todavía no me queda muy claro. Me lo tengo que estudiar mejor y ya os lo contaré en una próxima noticia. En principio, vamos a escuchar a este... Bueno, a escuchar, no. Vamos a ver lo que ha dicho. No lo estáis viendo. Aquí está. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Nelson Peltz porque es un hombre bastante... Yo creo que es un señor mayor, ¿vale? Es un señor mayor que le da todo ya un poco... Está un poco como pasado de vuelta de todo y se le apela bastante lo que digan de él. Eso por un lado. Creo que también se le nota al hombre que está un poco hasta los cojones del walkismo en Disney. Creo que eso es evidente, ¿vale? Creo que es evidente, que ya lo ha dicho muchas veces. Y también creo que el tema del liderazgo, creo que está intentando dejarlo claro. O sea, creo que ese miedo o ese, digamos, esa intención que mucha gente cree que este señor tiene, creo que en esta misma entrevista, en donde dice estas barbaridades, totalmente de acuerdo, pero en el donde dice estas cosas de señor basado, también dice que no quiere echar a Bob Iger, que lo único que quiere es ayudarle. Entonces, oye, que eso... Quiero decir que sea importante que se remarque eso también, que este señor no quiere quitarle el puesto a Bob Iger, ¿vale? Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué es lo que nos dice Leti. Dale, Leti. ¿Por qué tengo que tener otra película de Marvel que sea exclusivamente de mujeres? ¿Por qué? A ver. El multimillonario critica a Disney que despertó en medio de una batalla por poderes en la junta directiva. Multimillonario. El inversionista multimillonario. Multimillonario. Ah, inversionista. Ah, vale. Ah, vale. El multimillonario Nelson Peltz, cuyo Try and Partners posee una participación de aproximadamente 3.500 millones de dólares en Disney, ha iniciado una feroz lucha por poderes para unirse a la junta directiva de la compañía. Sentado con el Financial Times, Peltz criticó duramente a la empresa de entretenimiento impulsada por Day. Disney es estúpido porque no estoy tratando de despedir a el director ejecutivo, Pabaker. Quiero ayudarlo, dijo y agregó. No despedimos a los directores ejecutivos. O sea, esto sería una tontería por mi parte. Yo no quiero despedir al director ejecutivo porque más que él no va a saber nadie. Ahora tengo un montón de pasta puesta aquí y lo único que estoy viendo es que este dinero cada vez vale menos. O sea, que mis acciones aquí dentro de la empresa cada vez valen menos. Y las de mis accionistas y las del grupo al que represento, pues cada vez ese dinero vale menos. Entonces, quiero ya una solución. Y la solución es que, de momento, hayan al menos tres personas, que él quiere poner a tres personas, que, por cierto, todo esto se está votando. O sea, en unos días sabremos si él ha conseguido, digamos, imponer todas estas cosas que está exigiendo. Que yo creo que es un poco, no sé, de recibo, ¿no? Tienes 3.500 millones puestos en la compañía y no haces sino perder pasta. Entonces, por favor, déjame por lo menos meterte a tres personas que controlen un poco, ¿sabes? Un poco de gasto, un poco... Que yo me imagino que lo que quiere es quitar el woquismo. Creo que eso es evidente, ¿vale? Pero eso no lo va a conseguir porque no tiene el apoyo suficiente este señor. Entonces, lo único, por lo que ahora mismo hay una pugna, que la única, digamos, la única disputa, entre comillas, que hay es en la de que este señor quiere meter a tres personas dentro de la junta directiva. Ya está. Nada más. No quiere ni quitar a Bob Iger. No quiere hacer nada más. Lo único que quiere es tener controlado, digamos, las decisiones. Y que su capital, que tiene invertido, de un montón de inversores, que el capital que él está manejando dentro de Disney, bueno, pues tenga algún tipo de voz dentro de la junta directiva. Creo que esto es algo, yo que sé, que lo están poniendo a parir por todos lados. Lo están poniendo como si fuera una persona de la extrema derecha, como si fuera un hijo de puta, como si fuera súper chungo. Y es simplemente un señor que está representando a un montón de gente que ha puesto dinero, ¿sabes? Y que no hace sino ver que sus acciones cada día valen menos. Vamos, yo creo que esto es de cajón, pero bueno. Dice, pero eso, o sea, George Lucas ya dijo que no, no. Ya lo sé, George Lucas no está apoyando a Nelson Peltz, está apoyando a Bob Iger. ...idea estratégica a la compañía mientras hacía campaña durante dos años para asegurar puestos en la junta directiva. Peltz contraatacó diciendo... Dice José René el ecuatoriano, Hypermuter es rival de Kevin Feitz. La cuestión es que el hombre es peor que Feitz, ¿vale? Pues este señor, Nelson Peltz, aboga, defiende que vuelva este señor, Permuter, que según José René, es peor que Feitz. Me lo creo, puede ser. Dual Times. Dicen que no sabemos nada sobre el negocio del cine. No afirmamos que lo sepamos, pero no creo que lo sepan, con cinco grandes perdedores seguidos. Claro. Ellos perdieron primero. Lugar en animación. Han perdido el primer lugar en largometrajes. Eso es lo que está, digamos, defendiendo Nelson Peltz. Han perdido el primer puesto en todas las categorías. Tal vez sea hora de cambiar la gestión en esas divisiones. Demasiado despierto. Y aquí es donde viene el problema. Aquí es donde viene la crítica que ha hecho Nelson Peltz de por qué es tan progre todo. Comentarios que estamos seguros que la izquierda aprovechará. El inversionista multimillonario luego criticó a Disney por impulsar mensajes de despertar en lugar de simplemente crear contenido excelente. La gente va a ver una película o un programa para entretenerse, afirma Peltz. No van a recibir un mensaje. Tal cual. Profundizando más, Peltz preguntó, ¿por qué tengo que tener una Marvel que sea exclusivamente femenina? Correcto. No es que tenga nada en contra de las mujeres, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué no puedo tener Marvels que sean a más cosas? ¿Por qué necesito un elenco totalmente negro? Refiriéndose a Black Panther. Tal cual. La pelea por poderes de Disney está llegando a su fin, con una votación de los accionistas programada para el 3 de abril. Dice Perezosa, es que el voto de George Lucas es el que tiene más peso porque es quien tiene la mayor cantidad de acciones. Si Lucas dice que no, entonces no. Y hablando de despertar. Ambas partes han estado publicitando el apoyo que han recibido de otros en el mundo empresarial. Y Gera ha contado con el respaldo del director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., Jamie Dimon, el cineasta George Lucas y Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs de Apple Inc. y un gran accionista de Disney. Estos son la gente que está apoyando a Bob Iger y los que están decidiendo que Nelson Peltz, pues, oye, pues el siguiente movimiento es quitar el dinero, es quitar la inversión, ya está. O sea, bueno, pues entonces no podemos hacer nada, no nos dejáis hacer nada, no nos dejáis decidir absolutamente nada y tenemos 3.500 millones de dinero aquí metidos, pues a lo mejor el siguiente movimiento es quitar, se lo sabes. Mientras tanto, un grupo de directores actuales y anteriores de firmas como Mondelez International Inc., Procter & Gamble Co. y Janice Henderson Group KLC. Esta semana firmó conjuntamente una carta en apoyo a Peltz. Él también tiene la gente, o sea, él también tiene gente que le está apoyando a él, ¿vale? En cuanto a la política, Peltz, que organizó una cena en febrero con Elon Musk, dice que Trump no es un candidato perfecto, ni tampoco Biden, y añade que parece que Trump es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. Trump es todo lo que tenemos. Ahí totalmente de acuerdo. Trump es todo lo que tenemos. Nada, basado Nelson Peltz, basado. Pero bueno, aquí está la lucha de poderes y que ¿por qué tengo que tener una película de Marvel solo de mujeres? Dice a don Nelson Peltz, le iría mejor si le mete plata a sus consuegros, los Beckham. Pues sí, pues estaría bien, estaría bien. Pues entonces esto es lo que hay. Ya George Lucas ha dicho que no, es que no, según Pérez Sosa, porque es el que más acciones tiene en todo esto, pues ya está. No hay más que hablar. O sea, señor Peltz, o se busca nuevos negocios donde invertir, o aquí lo único que ha hecho usted ha sido perder el dinero, por desgracia. Perder el dinero de los inversores. Y es una mierda, tío. Es que es una mierda. Es que poneros en el lugar de esta persona que representa un montón de gente que le ha dado su dinero para invertir. Y él, pensando que conocía el negocio de Disney y que Disney no podría fallar en la vida, se ve con este percal. Y es que encima intenta luchar por los derechos y por los intereses de sus inversores y ya le están diciendo que no, que no va a tener ningún tipo de voz o de voto en ninguna junta directiva. Esto es, bueno, en unos días saldremos de dudas, pero vamos, ya os aviso yo, ya os digo yo que este señor no va a poder hacer nada. En fin, pero por lo menos que hay una gran parte de todos los inversores que no están de acuerdo con el rumbo de la compañía. Eso es importante. Así que nada, chicos, le damos al out.